Después de unas merecidas vacaciones, volvemos. Hello chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy María Camila Aldana y en el video de hoy, nada más y nada menos, que vamos a probar la nueva base de Anika Makeup. Y también la vamos a poner a prueba, son las 9 de la mañana, traté de hacerlo tempranito para durar un buen tiempo con la base, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar. Así se ve el empaque de la nueva base de Anika, es completamente de cartón y esta base tiene una promesa de ser un corrector y base, un 2 en 1 y más abajito ya nos encontramos con la marca. En los laterales están estos corazoncitos que también está en la línea bonita, o sea, como ícono o logo de la línea bonita, por acá también tenemos otro corazón y aquí otro corazón. Una vez sacamos el producto como tal de la cajita, así se ve la base. En la parte de arriba todo es de plástico transparente, igual el poncito es blanco y en la parte inferior nos encontramos con un vidrio que lo va a hacer como un poquito más fancy, pero un vidrio mate difuminado, miren aquí. Nuevamente nos encontramos con la promesa 2 en 1, corrector y base y el logo de Anika. Y algo que me encanta es que en la parte inferior y muy grande nos encontramos con el tono, este es el tono 01 Katy. Y pues en la parte trasera siempre nos vamos a encontrar con información adicional. Ya estoy en la página web de Anika, obviamente para leerles las promesas de la base. Dice, nuestra base de la línea bonita tiene una cobertura alta, acabado semi-mate y sensación ligera en la piel. Pensé que iba a traer como más información en la página web, en Instagram sí tiene buena información, pero yo siempre me guío en estas reseñas o primeras impresiones por la página web. Estoy muy emocionada, pero bueno, ya la probé, esto también es como una prueba de fuego. O sea, ¿qué tal esta basecita? Como esta base es base y corrector, tengo otros tonos que Anika me envió, por ejemplo este que es el 5, se llama Eva, lo quiero utilizar como contorno. Aquí solamente tengo este corrector que es de la misma marca, en el tono 00 para iluminar, porque la base me ayuda a neutralizar. Entonces vamos con la aplicación, esta es en el tono 01 Katy. Y bueno, les voy a mostrar como un escaneo de mi piel en este momento. Acá tenía un barrito, me lo quité y me quedó como tipo manchita. Mis ojeras que siempre están, algunas rojeces en los laterales de la nariz. Esto acá me salieron como, no sé si unos barritos o picadoras de zancudo, no sé aún. Esto sí es un barrito que está en un lunar y me da miedo como espicharlo. Y así, así se ve. Entonces vamos a la aplicación. Lo voy a aplicar con una esponjita que previamente está húmeda. Miren como creció, porque es chiquitica chiquitica. Entonces vamos a aplicarla acá. Este es en el tono 01 Katy, que es mi tono normal de base. Entonces a mí me gusta siempre con el dedito llevarla por el rostro, como esparcirla, para que me sea más fácil como difuminar. De esta manera. Y con la esponjita vamos a pasar a difuminar. Cuando aplicamos siempre una base con esponjita, la verdad lo estoy aplicando con esta esponjita porque es la esponjita que tenía limpia. Porque llegué de vacaciones y mis brochas están sucias y no las he lavado. Entonces tenía esta esponjita limpia y dije, bueno, bueno, hagámosla con la esponjita. Pero quería comentarles que cuando aplicamos la base con la esponjita sí quita un poco de cobertura. Porque la esponja como tal absorbe y deja una caja como más natural. Pero igual si algo, aplicamos una segunda capa y vemos cómo se maneja y si se ve pesado o no. Me voy a acercar más. Ahora vamos en la nariz. Así a golpecitos. Pero sí, ya me tapó algunas como rojeces e imperfecciones, no más con una aplicación. Y recuerden que como esto también es corrector, voy a tomarlo y lo voy a aplicar en las ojeras. Para neutralizarlas. Miren la diferencia, Dios mío. Esta es la primera aplicación, no más con una capa de maquillaje. Miren cómo se ve la piel, quiero acercarlas más. Así se ven. Yo siento que alcanzo a ver como algunas cositas de mi piel que les he dicho que tengo como telarañitas, como vasitos reventados. Los tengo hace mucho tiempo. Así como en la parte de las ojeras. Ahí no he iluminado. Solo he corregido con la misma base. Así se ve la frente. Y digamos que el lugar donde más problema, entre comillas, tenía, era como acá estos dos piquetes, el barrito. Y pues el piquete sí bajó un poco el color, pero se sigue viendo. Yo la verdad, si yo tengo un barro rojo, me gusta taparlo un poquito, pero tampoco camuflarlo completamente. Es decir, que yo estos piquetes que tengo aquí, con esta cobertura, ya está súper bien. Tampoco quiero desaparecerlo ni nada. De igual manera con el barrito de aquí. Entonces, para mí, esto está súper bien, pero por cuestiones del video, vamos a hacer esa segunda capa. Mira el producto nomás que cogí, que fue lo que me sobró de aquí. Y voy a esparcirlo sobre el rostro, donde como que más necesito cobertura. Pero esto lo hago nomás como para no desgastar mucho el producto. Y hacer esa segunda capa. A ver qué tal se maneja. Quiero hacer ahora los contornos de maquillaje. Tengo esta base, que es en el tono 03, que sí es oscurita. Les voy a mostrar, pero no tan profunda. Entonces, quiero mezclar este tono con este, que lo tengo completamente nuevo. Este es 05 Eva. Ellos sacaron seis tonos, entonces este es el antepenúltimo. El último es eso, el penúltimo es este. El último es el número 6. Entonces, voy a hacer una mezcla como entre estos dos, para que no me quede tampoco tan tan oscuro. O si algo aplicamos solo en cinco, pero en cantidades más mínimas. No me quiero como pasar de una vez. Entonces, por eso hice esta mezcla que tenía acá en el momento. Entonces, voy a tomar del dorso de la mano, ya mezcladito. Y voy a pasar a hacer el contorno. Me gusta el tono. Si no que se aplicaba solo el cinco, me iba a quedar muy oscuro y no quería. Con la esponjita también voy a difuminar como los laterales, para que no se me vea así como tan marcado. Miren qué tal. Y se ve... Me gusta el acabado. Se ve como contorno. Se ve que es como un contorno, pero no se ve pesado. Me gusta. Me gusta esa apariencia en la piel. Luego voy a aplicar un poquito aquí, que siempre lo hago con lo que sobra en la brocha. Nunca lo aplico como directo, el producto. Y ahora, acá en la frente, para también darle calidez y que el rostro no se vea como tan plano. Me falta iluminar. Ya vamos para ese punto. Y lo voy a hacer con el corrector de la misma marca. Este es en el tono 00, que es el más más blanco que tiene. Bueno, miren, ya tenemos full makeup con la base de Annika Makeup. Ahora, simplemente utilizamos el corrector de su marca más clarito para iluminar y listo. Corregimos las ojeras con la misma base. Y miren cómo se ve. Se los muestro de lejos. Me encanta cómo se ve el contorno. O sea, sí le dio bastante calidez porque lo mezclé con el 03. Pero tampoco quería que me quedara como tan profundo como el tono 05. Y miren. ¡Hermoso! Y ahora, de cerca. Miren de cerca cómo se ve. ¿Qué opinan? Así como de primeras impresiones. Y bueno, entonces, ahora me voy a terminar de hacer el look de maquillaje con mis productos normales. Porque eso se trata de este tipo de bases. Poderlas combinar con sus propios productos y poderlas combinar con diferentes productos. Y que el acabado y la duración sea igual o similar. Entonces, terminaré de maquillarme y ya les muestro el look final y hablar un poquito de ella. Y bueno, terminamos el look de maquillaje. Mírenlo. Apliqué una nueva técnica de rubor que la pueden ver en Instagram. Y se ve súper bonita la piel. Obviamente recién aplicada. Los otros productos se manejaron muy, muy bien. Y son las 9 y 40 de la mañana. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, hago el reporte como recién aplicado todo. Miren la piel. ¡Qué hermosura! Súper bonita. Nos vemos en unas horas. ¡Hello! Miren, son las 12 y 42. Ya han pasado dos horas. Y les quiero mostrar cómo se ve la piel con la base. Solamente retoqué el labial porque grabé un videíto. Hasta el momento, bien, miren. Bueno, solo han pasado dos horas. La verdad es que el maquillaje está intacto. Como que no se ha desgastado nada. Vamos a ver que corra más el tiempo. Ya han pasado algunas horas. Son las 3 y 1 de la tarde. Pasó aproximadamente dos horas y media, tres. Y miren el maquillaje. Ya almorcé. Hasta ahí se ve once ya. Y entonces acá en la boca pues no tengo nada ya. Pero así se ve. ¿Qué tal? Miren que en la frente ya hay un poquito como de grasita mía. Que comúnmente tengo. Recuerden que mi zona te desgrasa. Mira, acá también hay grasita. Y como que acá en la punta hay grasita. Los laterales son más secos. Entonces ahí como que se hiere más la base. Pero pues este es el resultado. Aquí también hay grasita. No la voy a mover ni nada. Voy a dejarla así. A ver cómo se desgasta. ¡Ahí miren! Tercera muestra y última de la base. Son las 5 y 3 de la tarde. Y miren cómo se ve. Obviamente estoy más brillante de lo normal. Acá podemos ver. Pero miren que deja como glowy. Y eso me encanta. Aunque ya en el centro así totalmente es mi grasita. Quiero como acercarme más para que vean los detalles. Y miren acá siempre tengo esto. La frente con más grasa. Y los laterales. Cuéntenme qué tal. ¿Qué tal la ven? Yo ya la había puesto a prueba. Porque lo utilicé el 24 de diciembre en Navidad y el 31. Que fue año nuevo. Pero no les había grabado a ustedes. Quiero que me comenten qué opinan en la cajita de comentarios. A mí la verdad me gusta mucho esta base. Tiene un acabado muy lindo. Semi mate. Tal cual como lo dice en las promesas. Es construible. La pueden utilizar como para el día a día con muy poca cantidad. O si quieren así un full make up para una ocasión especial. Como fue el 24 de 31. Pueden lograr esa full cobertura. El desgaste a través de las horas es muy bonito. Miren la verdad es que yo retocaría lo que es la parte de la zona T. Y listo. Porque ahí es donde me sale la grasita. Me encanta esta base. Es colombiana. Y me siento muy orgullosa. Porque es muy muy buena. Espero todas sus opiniones en la cajita de comentarios para poderlos leer. Y si ya han probado la base por favor cuéntenme su experiencia. Y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video. Probando y poniendo a prueba la base. La nueva base de Annika Makeup. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia. Comentenmela en la cajita de comentarios. Y que otro producto les gustaría que probáramos y que miráramos la duración. Yo les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video.